Amigos y amigos hoy vamos a hacer el cambio de un retenedor de cigüeñe de un yundayaxi a la leche pueden ver cómo está de aceitosa la zona está botando se va a cambiar los de retenedor del árbol de levas y el de abajo que es el del cigüeñe algo bien importante a la hora de desarmar lo que es una faja de tiempo siempre hay que verificar el tiempo del motor en este caso es en estos carros en el espectro en el yunday siempre tienen una guía en la parte de adentro donde va la chumacera hay una muesca abajo tenemos no sé si se nota pero es el tiempo esa pieza hay una flecha indicando el cero ese es el punto de tiempo no hay amigos y amigos aquí tenemos ya una el problema es el retenedor se ha dilatado se aprueban los baleros a ver si no tiene juego o ruido desarmador no hay ahí baché ya se puso el retenedor vamos a hacer también cambio de empaque porque tenía fuga en la parte superior pueden ver que ha empezado a botar el empaquito que ha empezado a hacer antes de usar los baleros a la secundaria que ha empezado al de la piel y al hacer las líneas que le van a llenar es fecha y lo que hacen acción Gracias por ver el video.